¡Suscríbete al canal! Como siempre nuestro ingeniero financiero Edgar, que está más que listo para enseñarnos esos tips, además que si bien a los adultos nos cuesta ahorrar, pues nos queda un poco más difícil enseñar a nuestros niños, entonces hoy vamos a enseñarle a los niños para que nos enseñen a los adultos. Así es Amaris, buenos días a los televidentes y mira que chévere y que feliz me hace poderles enseñar a los niños desde esas empranas edades, porque asegura eso también que ellos aprendan a la hora indicada y con eso se formen financieramente de la manera correcta y lo hagan mucho mejor y no cometan errores que a veces cometimos nosotros de grandes, así que qué bueno tener este espacio para enseñarles a ellos cómo ahorrar y cómo manejar sus finanzas desde chiquitos. Yo creo que a mí la primera bofetada financiera me la dio una primita cuando con solo 10 añitos, en mi día de cumpleaños me lleva un regalo y yo pensé que lo voy a comprar porque cuando me dice, no, ella ahorra de lo que le doy para el descanso, para el recreo, lo ahorra y con eso le compró el regalo. Y digo, ay, qué linda, yo nunca hice eso en mi colegio, tuve que aprender a las malas. Así es, y mira que ese es uno de hecho de los mejores consejos o tips que les podemos enseñar a los niños desde muy pequeños y es lograr que ellos hagan las cosas por sí mismos desde el punto de vista financiero. A veces lo que sucede normalmente con la mayoría de padres es, hay un cumpleaños, le compramos el regalo, escuadra lo que quiera, no importa cuánto valga y listo. Pero lo mejor sería que ellos directamente pudieran tomar unos recursos, un presupuesto, ahorrar durante un tiempo, comprarlos ellos mismos y eso va a enriquecer mucho la experiencia financiera para ellos. A ver, ¿cuál de los tres, o si los tres, ahorra, así sea, 500 pesos de lo que da en el recreo? ¿Sí? ¿Tú ahorras, Juanse? Sí. ¿Cuánto ahorras diario? A ver, cuéntame. Ahorro unos 40 cada día, si es que puedo. A veces si no tengo 40, pues... ¿40 qué? ¿40 monedas? ¿40 monedas? ¡Wow! O 40 pesos. ¡Ah, ok! Y por aquí, Mariana, vamos a ver, Mariana, ¿cuánto ahorras? ¿100, 200, 300, 400, 500 pesos, mil pesos o definitivamente ahorras todo lo del recreo? Mil. ¿Mil pesos y qué haces con el ahorro? Me compro algo dulce o algo que yo quiera. O algo que tú quieras, muy chévere. Además, ¿qué hay algo? ¿Y Tomás? ¿Tú no ahorras? ¿Tú te la comes toda? ¿Tú sí te la comes toda? ¿Tú dices, ay, eso es para comer, si no toda la lonchera? ¿Un poquito? ¿O nada? Y... Mientras suelta, vamos hablando precisamente de esos primeros tips, ingeniero, como para ir soltando y contándole a nuestros niños que vamos a prestarle atención a nuestro profe, Juanse, Mariana y Tomás, que ahí está nuestro profe, que es el profe Edgar. Vamos a saludar al profe Edgar. Hola, profe. Hola, Juanse, hola, Tomás, hola, Mariana. Un gusto tenerlos aquí hoy. Mira, un tema muy importante con ellos básicamente, Maris, es escucharlos de primera instancia, porque en un día a día que ellos viven hoy en sus colegios, con sus amigos y demás, aprenden muchas cosas que uno a veces no sabe. Yo quisiera preguntarles a ellos tres, por ejemplo, Mariana, ¿tú qué sabes del dinero? ¿Sabes lo que es el dinero? ¿Sabes qué es dinero? ¿Has escuchado qué es el dinero? ¿Qué se te ocurre? Pues que es para, por ejemplo, así como ahorrar y también para poder comprar cosas necesarias. Ok, muy bien, perfecto, cosas necesarias. ¿Y cómo se consigue el dinero, Juanse? ¿Tú sabes cómo se consigue el dinero? Trabajando duro en las empresas que uno se metió. Súper, muy bien, hay que trabajar fuerte porque trabajando logramos conseguir dinero. Y Tomás, ¿tú qué crees? Cuando tenemos el dinero que nos ganamos trabajando, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo lo usamos? Podemos usarlo como país de viaje. Muy bien, ok. Hay comida. Comprar la comida, como para comprar la luchera. Súper, muy bien. Mira, Maris, que ellos tienen conceptos ya determinados y a veces muchas veces no hace falta querer meterles tanta información, sino hay que escucharlos porque ellos vienen con conocimiento previo. Y creo lo más importante desde el punto de vista del padre de familia es querer transmitirles la experiencia a ellos. Porque ellos van a seguir aprendiendo en la medida que vean que sus papás lo hacen. Más que decirles cómo ahorrar y qué es el ahorro, ellos quieren ver que el papá lo hace. Que tiene una cuenta bancaria, que tiene una alcancía, que guarda dinero, que no se lo gasta todo en cosas que no debería, sino que ellos ven que hay una disciplina dentro de su hogar y eso les va a enseñar mucho a aprender a ahorrar. Entonces, es una buena manera también de lograrlo. Yo recuerdo en muchas de las enseñanzas que hace Yokoi Kenji, que es este colombo japonés, y él menciona precisamente que él enseña a sus hijos a ahorrar y les enseña que todas las cosas que se tienen cuesta. Que si quieres una bicicleta, ahorra, yo te doy el resto, pero tú tienes que ahorrar cierto tiempo para comprar lo que tú quieres. De acuerdo. Mira, es bien interesante porque si ellos ahorran, Juanse, por ejemplo, tú ahorras y ¿de dónde sacas la plata para ahorrar? ¿Por qué tienes plata para ahorrar? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale la plata para ahorrar? O sea, la plata que tú guardas, ¿de dónde crees que sale? De la fábrica de plata. De la fábrica de plata. ¿Y quién tiene la fábrica de plata? Plata. ¿Y quién la tiene? ¿Quién es dueña de la fábrica de plata? ¿Tú sabes? No. Ok. Pues mira que es importante, Juanse, que sepas que tú tienes plata para ahorrar porque tus papás han trabajado fuerte para poder conseguir dinero. Y ellos te dan una parte de su dinero para que tú lo puedas ahorrar, ¿cierto? Ya tienes billetera. Súper, ya tienes billetera. Impresional. Ah, tienes tres billeteras para ahorrar tres veces. Y ya tienes llena de plata también. Y yo tengo tres alcancías. Ay, por ahí hay tres alcancías. Es muy importante. Bueno, hoy ya ellos, digamos que el primer tip sería enseñarles de dónde viene el dinero. De acuerdo. Enseñarles cuáles son los conceptos como tal del dinero, del trabajo, de dónde viene, cómo es que se consigue, ¿sí? Y por qué es necesario saber en qué gastarlos, ¿cierto? Correcto. Luego que ellos tienen claro ese concepto, ¿cuál vendría a ser ese siguiente tip? Mira, hay una tarea importante de todos los padres de familia, independientemente de la edad de los niños. Es bueno que ellos aprendan a tener un presupuesto en sus bolsillos, grande o pequeño, no importa. Es más, una buena idea con los papás es llévense a Juárez, a Mariana y a Tomás al mercado con ellos. ¿Han ido al mercado con sus papás? Sí. ¿Las acompañan a hacer mercado? Sí. ¿Ya saben cuánto vale la carne, cuánto vale el arroz, cuánto vale el agua, todo lo que se compra, ¿ya saben cuánto vale? ¿Han aprendido un poquito de eso? No, no. Yo no. Ok. No. A mí no se me ha grabado. No se le ha grabado. Van a ir aprendiendo y es importante, Amaris, porque en esa tarea de que ellos vayan con sus papás van a entender básicamente para qué se usa el dinero, dónde lo están gastando, qué compran, que son necesidades básicas, comida, vestuario, transporte y todo lo demás, y saber que de ahí va a quedar una partecita que es en parte lo que ellos reciben para ahorrar y otra partecita para gastar en helados, en diversión, en cine y poder también tener entretenimiento. Así que la idea es que podamos enseñarles también de esa manera. Ahora, hablando del tip puntualmente, hay que darles a ellos la manera de que administren dinero. Mucho o poco no importa cada quien según su disponibilidad, pero por ejemplo yo le podría decir al papá, a Tomás, que el papá le puede dar en la semana dos mil pesos y Tomás tiene en su bolsillo dos mil pesos. ¿Y tú qué harías con dos mil pesos en el bolsillo, Tomás? ¿Qué harías si tuvieras en tu bolsillo? Te voy a regalar dos mil pesos. ¿Qué vas a hacer? Ponerlos en alcancía. Ponerlos en alcancía. ¿Qué haría Juanse con dos mil pesos? Ponerlos en mi billetera, abarrarlos y si es que me dan más, pues salgo con un familiar mío a comprarme algo. Y por aquí, ¿qué haría Mariana? Ya si yo le regalé dos mil pesos. Ahorrarlos. Ahorrarlos, muy bien. Y me han hablado todos de ahorrar. ¿Para qué ahorras, Mariana? ¿Tú para qué quieres ahorrar? Pues para poder viajar fuera del país. Ok. Y para comprarme algo. Muy bien. Juanse, ¿para qué ahorras? Para comprarme el Minecraft. No sé qué es, pero suena interesante. ¿Un juego? Suena a un juego de video. Ah, un juego. Y Tomás, ¿para qué ahorrarías? A ver. Como país de viaje, yo quiero ir a... ¿Cómo se llama? No sé. París. Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. ¿A conocer a Mickey Mouse? A el parque ese de... Al parque ese de... Muy bien. Mickey Mouse. Pues mira qué importante es que ustedes tengan desde ya, desde chiquitos, la voluntad de ahorrar y entiendan que el ahorro es el que les va a permitir a ustedes recoger dinero para cumplir esos sueños de viajar, de que Juanse se compre su Minecraft y que Tomás pueda ir a conocer a Mickey Mouse porque esa es la manera en la que se puede hacer. Si ahorran desde ahora y tienen unas metas claras, van a poder realmente conseguir lo que están proponiéndose y no tienen que ser grandes cosas siempre, Marisa. Hay que enseñarles a ellos a que vayan de lo chiquito a lo más grande. Es decir, yo le puedo decir a Tomás con los 2 mil pesos que le di, Tomás, te doy 2 mil pesos, pero hoy siendo miércoles espero que para el día domingo todavía te queden mil porque te vas a gastar mil, pero los otros mil van a ser para que los ahorres y con eso Tomás va a tener un presupuesto para poder gastar. Él sabe que se puede gastar la mitad, así que se comprará lo que le gusta, no sé, sus golosinas y demás, y los otros mil los tendrá guardaditos en su alcancía para empezar a hacer esa base de ahorro que es muy importante de cara a su futuro. Muy bien. Pues lo importante y yo creo que como la conclusión que podemos darle a nuestros televidentes ingenieros precisamente que les enseñamos a nuestros hijos a tener responsabilidad sobre lo que adquieren o lo que nosotros les podemos estar dando, que de cierta manera eso pues va a ayudarles precisamente a que tengan una mayor conciencia de lo que es el dinero. Totalmente, en parte porque es importante también que ellos vayan entendiendo que una cosa es la necesidad de temas básicos y otra cosa es el deseo. Por ejemplo, Mariana, tú nos decías quiero viajar, eso para ti es un deseo, ¿cierto? Pero después irás aprendiendo que también tienes que ahorrar para comprar la comida, para comprar el vestuario, para comprar la casa, para comprar cosas de pronto que no son tan de diversión pero que también son necesarias, igual Juanse, que quieres comprar el Minecraft, excelente que lo quieras comprar, pero también tienes que hacer un ahorro para comprar tus zapatos, para comprar tu camisa, tu pantalón y demás, y son temas que se van a ir dando en la medida que ellos van creciendo y van aprendiendo también otros temas importantes. De hecho, Amaris, cada uno de ellos tiene una pequeña alcancía para que sigan ahorrando, para que sigan divirtiéndose con el tema del ahorro y para que sigan aprendiendo que en la medida que ahorre van a seguir creciendo financieramente. Y que además aquí a Juanse le va a enseñar de dónde es que viene el dinero y quién es la fábrica que guarda y que procesa todo ese dinero. Así que lo van a leer, súper juiciosos, y a ustedes un pico vamos a decirle chao a la cámara, así, y mientras tanto recibimos a Camila y a Andrés.